Hola, ¿qué tal? Buenos días, señoras amas de casa. Les presentamos el primer y último capítulo de... ¡Al sabor de Sais! ¿Pero qué tenemos aquí? Nada más y nada menos que un postre bajo en cartel. ¿Eso en serio? Claro que sí. ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? Que los ingredientes se pueden conseguir muy fácil en el lugar. ¿En serio? ¿Pues cuántos kilocalorías aporta? Aporta nada más y nada menos que 200 calorías. ¡Wow! Es realmente muy poco. Claro que sí, y el postre está delicioso. Imagino, es muy rico. Los ingredientes los vamos a presentar ahora mismo. ¡Chocolate! ¡Almendra! Látano Dominico Bueno, Edwin, ¿y cómo es el método de preparación? Bueno, primero que nada, tienes que tomar una naranja. Ok. Tienes que partirla por los extremos de esta manera. Obviamente, yo ya tengo preparada algo para que quede algo así. Y ahora, esta naranja tienes que partirla en cuatro partes iguales. Quedando, más o menos, de esta manera. Bueno, después que tengamos las cuatro partes de la naranja partidas, las acomodamos en pilar. Tomamos un poco del chocolate que preparamos anteriormente a baño María. Y vertimos sobre las naranjas. Con dos cucharadas debería estar bien. Una sobre las naranjas. Y otra sobre el plato. Ahora, tomamos el banano previamente pelado y lo colocamos a un lado de la naranja, ya con el chocolate. Si gustan, podemos agregar un poco más de chocolate al banano. Lo que sigue es tomar un poco de almendra. Y rociarla sobre todo el plato. Se ve tan suculento, ¿en serio? ¿Y sabes qué es lo mejor? ¿Qué? ¿Qué es todo? No puede ser. ¡Claro que sí! ¡Increíble! Y es todo por nuestra parte. En este último capítulo ya no vamos a hacer más de... ¡El Sazón de Sainz!